Hay tardes nostálgicas, como también las hay grises o floridas, cuando siento tus luceros silvestres iluminarme con ardor el pecho. Penetran en mi interior como el ave nivea en la tormenta, y yo no sé, no sé si sus alas yendo en el aire. Y aunque vea su reflejo en la fuente más límpida, ella se pierde en las nubes con sus plumas de mar y viento. Pero cuando la lluvia arriba y me encojo en el saco, se posa tímida en el banco para que mi alma sonrida. Luego se marcha, sin aviso y sigilosa, hacia el azul profundo de un océano de esperanza. Por eso ruego siempre que no me falten tus luceros, aunque esquive mi presencia, aunque sea el fin de las tardes.